Las autoridades continúan redoblando los esfuerzos operativos a través del acompañamiento de todas las fuerzas. Las patrullas mixtas tienen como objetivo intensificar los controles para salvaguardar la seguridad y vida de los ciudadanos. Estos planes los hemos venido realizando, como ustedes pueden observar, con nuestro Ejército Nacional, la Armada Nacional, la Secretaría de Tránsito y indiscutiblemente nuestra Policía Nacional con todas las especialidades. Policía Judicial, nuestro grupo de Unipol que nos viene apoyando desde el año inmediatamente anterior y todos los grupos de la Plana Mayor de nuestras unidades que los sacamos de las oficinas a que cumplan las diferentes actividades de prevención y control. ¿Y qué estamos haciendo? Patrullas mixtas, que eso quiere decir que impactamos con Policía, Ejército y Armada en las diferentes comunas de acá de nuestro Distrito Especial. El coronel Luis Alejandro Cubillos mencionó que se ha registrado una reducción en los delitos de hurto y homicidio en comparación con los años anteriores. Agrega que las tomas urbanas y rurales se ejecutan las 24 horas del día. Efectivamente, los planes de control que estamos realizando están dando resultados y gracias igualmente a nuestra ciudadanía que nos está apoyando de manera incondicional en suministrando información y obviamente lo estamos mostrando en los diferentes resultados de capturas, de diligencias de registro de allanamiento, de incautación de armas de fuego, de incautación de armas blancas y obviamente de incautación de estupefacientes, apoyando, llegando a esos entornos escolares, esos entornos educativos, a los diferentes parques. También llegamos, hacemos los registros, las requisas y realizamos los diferentes comparendos para que estas personas que están en esos parques, donde la ciudadanía se queja, que están consumiendo estupefacientes. Durante toda la noche, estas patrullas mixtas realizaron controles en las comunas 1, 3 y 7 de Barranca Bermeja, donde, según las autoridades, se han presentado casos de alteración de orden público de forma recurrente.